Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, y gracias María Gutiérrez Benítez por convertirse en otra benefactora mensual de sincensura, el presidente en la mañanera también le dejó su raspón a las autoridades electorales que se hacen de la vista gorda, permiten fraudes y que cuestan mucho. Ahí les hablan, Ciro. Ahí les habla, Lorenzo. De ahí escuche. No solo se hacen de la vista gorda y permiten los fraudes electorales y ayudan a los que los pusieron ahí, que fueron los partidos. No solo eso, sino que cuesta muchísimo mantenerlos a todos los integrantes. Me refiero a los de arriba. Es una vergüenza que ganen más que el presidente. Todos. Y esto es el Instituto Electoral y es el Tribunal Electoral. Entonces, eso sí, va. Vamos a buscar la forma de que se lleve a cabo una modificación a la Constitución. Y lo tercero es el que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa para que no vuelva a pasar lo que sucedió con la Policía Federal. Bueno, pues ahí le dejó su raspón el presidente Andrés Manuel López Obrador a las autoridades electorales. Y hablando de autoridades electorales, este fin de semana, ya se le está haciendo costumbrita también a Lorenzo Córdoba, el presidente, el consejero presidente del INE envió un mensaje que circuló a redes sociales. Y antes de presentarle ese video de Lorenzo Córdoba, que además, con todo el descaro del mundo, dice que la vocación democrática de la ciudadanía y su confianza en el INE están haciendo posible la revocación de mandato. Hágame usted el favor, la confianza en el INE, tendría que salir algún tianguis o algún mercado Lorenzo Córdoba para darse cuenta lo que piensa la gente de ellos, los consejeros, el aparato llamado INE, Instituto Nacional Electoral. Antes de ver y escuchar a Lorenzo Córdoba, no sé si tengan mis compañeros esta promoción que hacen desde Sí por México la putrefacta alianza de Claudio X. González de las conferencias. Mira, ahí está. No me sorprende, obviamente, que esté Xochitl Galvez. Mucho menos me sorprende que esté anunciado Santiago Krill para una de las conferencias en febrero, las conferencias de Sí por México, sino que aparece ahí Ciro Murayama. Miren, mi nana que en paz descanse me enseñó. No hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Y si Ciro Murayama aparece en una de las conferencias del Va por México, del Sí por México, pues creo que nos va quedando claro a qué partido obedecen o por cuál proyecto simpatizan. O soy muy exagerado. Por cierto, vamos a ver y escuchar a Lorenzo Córdoba, el gran demócrata, el gran defensor y vigilante de la democracia mexicana. Nótese mi sarcasmo. Hola, ¿qué tal? La revocación de mandato va y va muy bien. Hasta esta semana que concluye, y en solo 11 días, las y los capacitadores del INE han visitado a más de 2 millones de personas en sus domicilios para invitarlas a participar como funcionarias y funcionarios de casilla. Y más de 200 mil de entre ellas han sido ya capacitadas en una primera etapa y son consideradas como aptas para participar en la jornada del próximo 10 de abril. Esto quiere decir que a 50 días del inédito ejercicio de revocación de mandato, contamos ya con el 70% de las casi 287 mil personas requeridas para recibir y contar el voto de la ciudadanía. El nivel de aceptación a participar como funcionarias y funcionarios de casilla corresponde con el de procesos electorales anteriores, lo que quiere decir que la gente sigue confiando en su INE como el órgano garante de la democracia y la autoridad que, con legalidad, certeza y transparencia... No, eso no significa, o al menos yo tengo otra lectura, Lorenzo Córdoba. No es de que confíen en el INE. Esto se va a llevar a cabo a pesar de las zancadillas que ustedes desde el INE le han querido meter al proceso de revocación de mandato. Por favor, ¿qué creen que somos tontos? Híjole, híjole. Bueno, sobre este tema... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.